Y se lo anunciábamos en titulares, al menos 12 agentes de policía han resultado heridos durante las violentas protestas que siguieron al tiroteo mortal de otro hombre de color en Carolina del Norte, Estados Unidos. Los manifestantes bloquearon la interestatal 85 de la ciudad de Charlotte y provocaron incendios. La policía respondió utilizando granadas cegadoras para dispersar a la multitud. Horas antes, las fuerzas antidisturbias se enfrentaron a una muchedumbre que lanzaba piedras y botellas de agua. El detonante de este episodio de violencia es la muerte de un hombre afroamericano el martes a manos de la policía durante la búsqueda de un sospechoso con una orden de registro. La policía afirma que el sujeto sostenía un arma cuando salió del coche, mientras que los familiares sostienen que en realidad sujetaba un libro en el momento de ser abatido. El agente implicado en el tiroteo ha sido puesto bajo licencia administrativa con sueldo.